La madre del joven que fue asesinado con múltiples disparos en el norte de Guayaquil rompe el silencio y asegura conocer a quienes estarían detrás del asesinato. La policía detuvo a un ciudadano en calidad de sospechoso. Le tenía los días contados y aprovechó que iba en una moto secreta con un amigo y que luego lo vio y corrió inmediatamente por uno de esos callejones en la ciudadela Sauces 4, en el norte de Guayaquil, el sujeto armado se movilizaba en un vehículo y a pocas cuadras. Lo interceptó y lo acribilló. La policía de criminalística aquí encontró más de 10 indicios balísticos y el cuerpo tenía 7 orificios. La madre de Vicente Gabriel Martínez Martínez, de 23 años, asegura que en el mes de noviembre del año anterior intentaron matarlo y desde aquella fecha ella debía que algo le sucediera a su hijo y lamentablemente así ocurrió. Ese individuo yo lo vi cuando él salía corriendo con un arma. Me tenía matando ya a mi hijo. Y no es la primera vez ese tipo. Ya en el mes de noviembre él ya intentó matármelo a mi hijo. La Policía Nacional con su unidad especializada de Inacet realizaron varios allanamientos, tenían características y nombres de los supuestos responsables de ese crimen y retuvieron a una persona a cuadras más adelante. El único detenido de ese caso le colocaron las esposas en una casa en la Ciudadela Las Orquídeas, en el norte de la ciudad. Y él también contó otra parte de esa historia. El que lo mataron, él metió en la moto para pegarme un tiro a mí. ¿Hace qué tiempo? Hace un año pasado que yo pagué un año en la cárcel, yo estuve preso. Y a mí ellos me hicieron un sicariato después que yo salí de la cárcel con un cabezón que le dice endalza. Yo no voy a pagar un muerto ajeno, yo quiero que me investiguen. Tanto la víctima como el presunto causante de los disparos tienen antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras que en ese barrio aún están concernados por lo ocurrido la noche de ese jueves, con una nueva muerte violenta, registrada en el norte de la urbe porteña, informó Charlie Pisa.